Gracias. Bueno, pues yo también quiero expresar pues la gran alegría que nos da muchas mujeres el que hoy nuestras compañeras senadora y diputadas estén integradas a al gabinete del Distrito Federal en posiciones muy relevantes. Expresar el respeto por estas dos mujeres legisladoras, compañeras, en esta legislatura que va finalizando. Agradecer a la senadora Barrales siempre su disposición y siempre su bonomía, siempre dispuesta en los temas que nos unen a las mujeres en el Senado de la República y por supuesto su gran capacidad. Creo que este hecho además tiene una relevancia importante por cuanto a que se marca un precedente importante en el gobierno del Distrito Federal con una inclusión importantísima de perfiles de mujeres en primeros puestos de mando con toma de decisiones, tres mujeres de gran relevancia y creo que eso tiene que contagiar al resto del país. Esperamos que esto así suceda y que pronto los gabinetes estatales y también el federal empiecen a cambiar la ruta que hasta este momento hemos tenido y que se refleje que reformas como la que aprobamos en el Senado y en la Cámara de Diputados como la de la paridad que han venido también a transformar los rostros de las cámaras esté presente en este fenómeno dentro de los gobiernos estatales y federales. No me resta más que felicitarlas y hacerles un un gran éxito en esta nueva encomienda. Gracias.